Es importante que nosotros tomemos en cuenta que las cardiopatías congénitas ocupan más o menos el 1% de los recién nacidos. A nivel de ultrasonido, hay estudios que dicen que hasta una de cada 20 ecografías morfológicas de las 20 semanas pueden tener una alteración en el corazón. Así que si ustedes en algún momento están haciendo muchos ultrasonidos estructurales y esto y no han visto ninguna, lo más probable es porque se les haya pasado. Y es importante aceptar este tipo de limitaciones porque es la anomalía más frecuente que existe, más que síndrome de Down, no se tamiza de manera secuencial y además es la que más recién nacidos nos mata. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta además que más del 90% se presentan en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Entonces si a ustedes les envían la diabética, la lúpica, la que tomaban con los gantes, esas son solo el 10% de las pacientes que van a presentar una cardiopatía congénita y la mitad de estas cardiopatías son las que van a requerir una cirugía de corrección en el primer año de vida. Es decir, son cardiopatías congénitas mayores, con lo cual son una fuente de mortalidad y de morbilidad muy importante a nivel de nuestros recién nacidos. La detección teórica siempre se describe del 90 al 95%, pero en realidad, y estos son números de Europa, va del 11 al 50%. Yo les diría que nuestro medio es inclusive del 1% o menos, con lo cual es muy importante que nosotros sepamos la secuencia de revisión del corazón fetal. Y aquí es donde hablamos de los dos niveles, que esto ustedes siempre lo van a ver cuando hablamos de cualquier tipo de ultrasonido especializado. O sea, el primer nivel, o cuando nosotros hacemos ultrasonido básico, el objetivo es una defección de la normalidad. Y esto se hace no con el equipo de último modelo, no con el super experto, sino lo hace la gente que hace ultrasonido de rutina, que lleva una secuencia, que busca los cinco planos, en este caso para el corazón fetal, y que se verifica que los cinco estén bien. Porque aquí yo lo que voy a hacer es simplemente decir, este corazón me llama la atención, hay algo que no crece bien, o hay un flujo que no va bien, o hay una situación que es anormal, tengo que referir a este niño a un lugar donde le den la atención completa. Y entonces hablamos ya de la atención multidisciplinaria que mencionaba el doctor con los monocoriales, que es cuando ya tenemos un equipo más sofisticado, cuando medimos otras cosas, cuando ya tenemos a argentista, tenemos a pediatra, tenemos a la psicóloga, a la genatóloga, si es un bebé de más pronóstico, a los neonatólogos, al cirujano cardiovascular, ¿por qué? Pues porque yo ya a este bebé le tengo que dar una precisión diagnóstica, le tengo que decir exactamente qué enfermedad tiene, cómo pensamos que le va a ir, dónde va a nacer, qué cirugía se le va a hacer después de nacer, si trae algo más asociado, entonces es importante que también sepamos este tipo de responsabilidad que es referir a la paciente a un lugar donde le puedan dar una atención completa. ¿En qué se hace una ecocardiografía? Bueno, estamos hablando de que el tamizaje se debe de hacer en todo el mundo, pero hay pacientes que ya tienen una indicación propia de hacer un estudio más avanzado. Y aunque nosotros usualmente los ginecólogos o los fetales nos regimos mucho por las normas de la ISUOC, estamos actualizando este documento que es el American Heart Association, que nos dividió muy bien todas las indicaciones para hacer un ecocardio fetal en tres factores. Los factores que pueden considerarse maternos, los factores hereditarios y los factores fetales, que son propiamente lo que nosotros detectamos en el trastornio obstétrico. Entonces, a nivel de factores maternos, pues es toda esta paciente de riesgo, que son más o menos el 10% de las cardiopatías, pero que no por eso las tenemos que menospreciar, y que son pacientes que tienen un antecedente de algún medicamento, que son diabéticas, o que tienen algún factor de riesgo para que ese corazón esté enfermo. E inclusive la AHA, si ustedes lo ven, muestra aquí el riesgo aproximado que tienen mayor de que estas pacientes puedan presentar una alteración. Y fíjense cómo, por ejemplo, si es una paciente que tiene un lupus con los anticuerpos para hacer un bloqueo, pues se ha de vigilar cada dos semanas hasta la semana 28, pero si ya tengo un hijo previo, el riesgo es 20 veces más. Con lo cual, nosotros ya no solo estamos hablando de que tienen más riesgos, le podemos dar un número a la cita. Y fíjense, por ejemplo, aquí abajo, las técnicas de reproducción asistida, que también hablábamos que están muy relacionadas con el embarazo femenal, se consideran un factor de riesgo para cardiopatía. Hasta tres veces más, es decir, tienen un 3 a 5% de incidencia de cardiopatías congénitas. Estos son embarazos que deberían de tener por lo menos un ecocardiografiante tan avanzada en el segundo trimestre. Tenemos la historia familiar, que esta es un poco más obvia, la mamá con una cardiopatía, el hermano con una cardiopatía, el hijo previo con una cardiopatía, y aquí los riesgos varían dependiendo de quién tuvo una cardiopatía. Obviamente, si tenemos un síndrome que tiene una herencia mediteriana, pues esto nada más por el puro tipo de herencia nos ofrece un 50% de posibilidades de heredarla. Aquí no hay ninguna duda. Y luego tenemos lo que llamamos los factores fetales, que por supuesto son los factores que se dan ya propiamente cuando nosotros estamos haciendo un ultrasonido en una paciente de bajo riesgo. Entonces, si yo veo una sospecha, o sea, si ustedes simplemente están haciendo un ultrasonido y no les gusta un corazón, porque ustedes ya tienen experiencia, han visto muchos bebés y no les gusta un corazón, ya tienen un 40% de posibilidades de tener una cardiopatía. Por el simple hecho de que ustedes le vean un lado del corazón más grande, porque no les guste un flujo, porque ahí esto lo veo grande y no consigo ver la horta. Entonces, esas son las cosas donde yo les digo, ustedes hacen un ultrasonido y utilicen su experiencia, no duden de ustedes, si ustedes ven algo mal, pues entonces mándenla para que estemos seguros si ese bebé tiene o no tiene un problema. Las arritmias, tachicardia, bradicardia o extrasistores, pues esto va a depender mucho. Las bradicardias típicamente se asocian con una anomalía estructural, pero las arritmias fetales también tienen que estudiarse para ver que no tienen otra cosa. En la diaparmática, síndrome de Down, nos quedamos a veces con el diagnóstico, usted tiene una hernia, este bebé tiene un Down y nos olvidamos del corazón, son cosas que están asociadas. Entonces, tenemos que revisar ese bebé, particularmente si estamos considerando cirugia fetal, transducencias aumentadas y más las que tienen cariotipo normal, y esas hay que buscar esta cardiopatía. Los monocoriales, generalmente, tienen que tener una revisión estructural cardíaca. Y el hidro, siempre pensamos nosotros, un iso inmunización RH, cuando la primera opción tiene que ser ver que el corazón sea normal. Entonces, obviamente todo esto, ustedes lo van a ir detectando, y ustedes van a ser el punto de referencia para ver si estos bebés tienen algo. ¿Cómo detecto esto? Bueno, los componentes de cocardiografía básica, los están escritos en varias días, pero principalmente el corte final, que nos ayudó mucho más, con el 90% de detección, es este corte de los tres vasos tráquea, que agregado a otros cuatro cortes estructurales, que ya se habían descrito por ESOV y por la American Heart Association, hacen el tamizaje general en ultrasonido estructural. Estos cortes, si nosotros sabemos cuáles son, si los llevamos de una manera secuencial, y además, si sabemos qué patología tenemos que descartar en cada corte, podemos detectar más del 90% de las patologías. Entonces, es importante que lo tratemos de hacer secuencialmente con los bebés, los que se ponen bien hay que practicar con ellos, los que se ponen mal hay que tratar de buscarlos, y obviamente deben de hacerse idealmente alrededor de la semana 20 a 22, porque es cuando se puede explorar mucho mejor el corazón petal. Estos cortes secuenciales, además, siempre se deben de hacer de la tonel para arriba, y estas son recomendaciones de la ESOV, ¿sí? Nosotros tenemos que establecer, y ahora lo vamos a ver en el situs abdominal primero, y exploraremos el corazón de la parte de abajo hacia la cabeza, tratando de obtener los cortes que se describen de esta manera. Otro concepto que es muy importante, siempre utilicen el doble color para explorar el corazón, y no lo inviertan, por favor. Yo sé que mucha gente está acostumbrada a hacer una inversión de color cuando están viendo doble, de la umbilical y todo, para obtener las ondas positivas, pero en el caso del corazón, el color no solo es para ver cómo están los flujos, sino la dirección de los flujos, y esto es muy importante para que nosotros podamos saber bien, no nos estemos confundiendo en si un flujo va en una dirección u otra, si está acelerado o no está acelerado, si está reverso o no está reverso, porque es básico esto para la exploración del corazón. Así es que acostúmense a no invertir el color en la exploración del corazón fetal. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos por el abdomen, que es un corte que todo el mundo hace, todo el mundo utiliza la circunferencia abdominal para regresar a este bebé y pesarlo, pero tienen que saber bien, bien qué estructuras son las que están viendo ahí. Y la segunda cosa además que es importante es que hay que determinar el situs, siempre esta es una muletilla, una maña que todo el mundo tiene, ay, tiene el estómago, ¿qué es ese lado izquierdo? No, yo tengo que decir, este es el lado izquierdo del bebé y el estómago está bien puesto, que es diferente. Entonces, si esta es una imagen que ustedes tienen de un feto que está así, como en esta exploración, cefálico, con el dorso del lado izquierdo materno, pues efectivamente, la parte de abajo es izquierda, la parte de arriba es derecha, y esto es un situs abdominal correcto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo al bebé al revés? Si este bebé estuviera pélvico, entonces, ese lado arriba sería el lado izquierdo y abajo sería el derecho y estos terían un situs inverso. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque estas son de las mañas más difíciles de quitar. Les dicen lo primero, les dice uno, y cuando se entiendan en el ultrasonido, lo primero que van a hacer es buscar el estómago para ver cuál es el lado izquierdo. Desacostúmense de eso. Una vez que tenemos un situs bien determinado, pues entonces ya nos ponemos a ver las estructuras. El estómago tiene que estar del lado izquierdo, la aorta tiene que estar cargada hacia el lado izquierdo de la columna, la entrada de la vena umbilical debe de observarse y como quiebra hacia la derecha hacia la vena porta, y aquí se tiene que ver la vena cava interior. Esas son las estructuras que yo tengo que revisar en el corte abdominal y tengo que verlas todas en su lugar. ¿Qué pasa? Yo desde aquí puedo ver si veo dos vasos aquí que me haga sospechar un isomerismo. Yo desde aquí puedo ver si la aorta está más cargada al lado derecho y que me haga sospechar un largo aortico derecho. Es decir, hay patología que desde el abdomen yo puedo detectar. Si yo no veo claro que el situs es correcto, si yo no veo claro las zonas de entrada, me tengo que ir a ver el corazón, pero ya de primera instancia estoy sospechando que hay un problema. El siguiente corte nos vamos a poner en el de abajo hacia arriba son las cuatro cámaras. Entonces, ahora si yo veo el corte de cuatro cámaras y tengo que ver primero que el corazón esté efectivamente al lado izquierdo del tórax para que veamos si el situs es correcto y luego me voy a valorar todas estas estructuras. Cuando estamos haciendo un tamizaje, el tamizaje es de una manera cualitativa, no necesariamente tengo que medir algo a menos que me llame la atención. Pero fíjense como aquí yo veo un corazón que me da la impresión que es de un tamaño correcto, es decir, ocupa más o menos la tercera parte de la cavidad torácica, ¿sí? Es un corazón que además me parece que está bien alineado, más o menos debe tener un ángulo de 45, más o menos 15 grados. Si me queda la duda ¿puedo medirlo? Sí, sí puedo medirlo, le puedo hacer una circunferencia cardíaca, una circunferencia torácica y ver el radiocardio torácico y esto viene en todos los equipos de ultrasonido con el de Dipsen o inclusive puede hacer también el ángulo entre dos líneas, esto también viene en los equipos de ultrasonido y ver que el ángulo sea correcto. Una vez que estoy viendo que la posición no me llama la atención digo, bueno, el lado derecho es este, el lado izquierdo es este, el ventrículo anterior es el del lado derecho, ¿sí? Tengo una banda moderadora y una tricúspide, esto lo vamos a ver ahora más de cerca y el izquierdo parece izquierdo, no me llama la atención que ninguna de las cavidades esté más crecida que el otro ni que ningún lado esté más crecido que el otro, veo la entrada a nivel de la aurícula izquierda de las venas pulmonares y veo dos válvulas atrioventriculares que abren y cierran y veo los septos que se continúan de manera correcta, ¿sí? Yo tengo que fijarme bien en estas estructuras, acuérdense que primero veo dos válvulas y luego veo donde están insertadas y si ustedes se fijan la tricúspide, la del lado derecho está un poquito más abajo siempre que la mitral que está del lado izquierdo, el ventrículo siempre acompaña la válvula, entonces para que yo diga que esto es un ventrículo derecho, tengo que ver el válvulo de la dola y tengo que ver que tiene una tricúspide insertada y además tengo que ver que efectivamente existe una continuación completa de tabilla interventricular hacia el septum primum con la inserción de las dos válvulas medias, eso a medida que ustedes lo vayan repasando lo van a hacer en automático, ya no van a tener que haber decido no van a poner el válvulo de la dola o sea lo van a ir haciendo automático porque no les va a llamar la atención pero es importante hacerlo porque acuérdense que hay transposición de los centriculos en cardiopatías que cursan con una normalidad donde el derecho está del lado izquierdo y el morfológicamente izquierdo está del lado derecho entonces esto es importante el corte de cuatro cámaras también se utiliza para valorar el tabilla interventricular y esto es importante hacerlo en una postura transversa yo tengo un corazón que tengo que valorarlo en la pijal pero también tengo que valorarlo en una posición transversa con el doble color y ver que no existe ningún flujo que atraviese el tabilla interventricular las comunicaciones interventriculares son una de las cardiopatías más comunes también son las más veninas pero es importante diagnosticarlas por sucesión con la neocloidía entonces esto se considera parte de la exploración básica y se atesan en cualquier ultrasonido morfológico y por último las venas pulmonares estas pueden o no insonarse pero lo importante que hay que ver es que se lleguen a la aurícula izquierda y que por lo menos exista una que llegue bien a la aurícula izquierda lo ideal es ver las cuatro pero acuérdense que una conexión anómala de venas pulmonares nos mata un hígado entonces es importante que busquemos las venas pulmonares conectadas en el corte de cuatro cámaras entonces fíjense como llevamos dos cortes y ya valoramos todo este tipo de estructuras esto es lo básico de cuatro cámaras después me voy a ir más arriba y ya voy a empezar a buscar el cruce de los grandes pasos que son dos cortes más cuando yo busco la salida de la aurora yo subo y lo primero que voy a ver es lo que se llama el eje largo del ventrículo izquierdo de manera postatal que nosotros le decimos también en cinco cámaras o la salida de la aurora y se tiene que ver la continuidad del seto interventricular con la pared de la aurora anterior y la continuidad microaórtica con la pared posterior fíjense como la aurora quiebra muy bonito se cruza así pero yo tengo que ver las paredes íntegras esto lo pueden ver en un apical en este caso también se ve muy bien a veces en unos retos en un tranverso pero tengo que verlo y tengo que poner el doble color y ver que el flujo efectivamente salga del ventrículo y que no se mezcle ningún tipo de flujo del ventrículo derecho fíjense como viene aquí en azul muy bien viene la entrada en rojo del ventrículo derecho y no se ve que se meta ningún tipo de flujo aquí esta es una imagen normal y tengo que ver la válvula con la raíz que abre y cierra esto es una aorta normal y se ve muy bien y cuando voy y subo para ver la pulmonar entonces voy a ver la salida de la pulmonar puedo llegar a insonarla también pero voy a ver como cruza y se ramifica de primera instancia como da sus dos ramas como tiene un flujo también anterógrado y como siempre es un poco más grande que la aorta acuérdense que el ventrículo sistémico en vida fetal es el ventrículo derecho luego cambia a la izquierda cuando lo ve respira pero es normal que el lado derecho esté un poquito más grande que el izquierdo aunque no es significativo entonces siempre vamos a ver la pulmonar un poco más grande que la aorta y luego nos vamos al corte final que es el corte de los tres vasos y tráquea donde nosotros ya estamos aquí arriba ya terminamos de ver las estructuras del corazón abajo y estamos viendo los grandes vasos arriba y lo que vamos a ver es la pulmonar saliendo del lado derecho que se convierte en el conducto arterioso ductus arterioso vamos a ver cómo viene la aorta y de repente se convierte en el mismo aórtico y aquí se van a juntar los dos para dar la aorta descendente voy a ver la venacaba superior y la tráquea es un corte que además yo tengo que ver la pulmonar un poco más grande que la aorta que es un poco más grande que la cava superior y la tráquea es la única que no me va a dar una insonación en color siempre tengo que ver los dos flujos de manera anterógrada fíjense aquí cómo se ve muy bien cómo viene la pulmonar aquí está la válvula abajo y se convierte en el conducto arterioso del ventrículo derecho esta es la aorta que ya vino del regreso del callado para formar el mismo aórtico y cómo los dos flujos van anterógrados porque los dos flujos van saliendo del corazón con el mismo color con lo cual si yo tengo la columna a nivel anterior voy a ver los flujos en rojo y si yo la tuviera en posterior voy a ver los dos en azul pero tienen que ir los dos siempre en la misma dirección hablamos de cocardio básica esto es una exploración de 20 semanas esto es lo que se puede tratar la exploración del corazón en un bebé bien puesto obviamente si está mal puesto como toda la escálida se va a tardar uno más pero yo ya verifico el sitio subo a ver el corazón y me fijo que vean un corazón donde el lado izquierdo parece izquierdo y el derecho el derecho hay simetría hay dos válvulas antiventriculares el eje es correcto no me llama la atención aquí viene la aorta aquí viene la pulmonar y sus dos ramas aquí baja el conducto aquí baja el mismo aórtico ven a caga tráquea ya termine con el entalizaje si yo veo esto así si yo veo mi corazón normal me regreso y le pongo el color y entonces empiezo a ver el tabique aquí tengo que ver la aorta que sube en rojo aquí viene en rojo efectivamente aquí tiene que venir la pulmonar aquí viene el callado en la aorta con el mismo este es un tres vaso y traje al revés del que vimos o sea los dos flujos vienen en azul aquí viene otra vez aquí está ya está ¿sí? o sea cuando hay práctica y hay un corazón bien puesto esto es lo que se está dando si hay un corte que usualmente es la salida de la aorta el que cuesta más trabajo pues nos tardaremos un poco más pero hay que ser minuciosos si yo veo esto yo estoy descartando más del 85% de las patologías cardíacas y las que son relevantes además entonces por eso es tan importante tratar de hacer la secuencia y por eso es tan importante además practicar cuando tienen un bebé bien puesto porque empiezan a ver las estructuras las empiezan a reconocer y les da mucha confianza para que ustedes se agarren y digan miren ya estoy identificando ahora sí sé que esto es lo otro lo otro lo otro y el día que les cuesta trabajo un bebé ya confían mucho más en su exploración el corazón no es algo fácil pero hay que ser luego los extras que nosotros vamos haciendo ya cuando tenemos una escocardia avanzada ya tenemos que hacer otro tipo de cortes tenemos que buscar el arco de la aorta tenemos que ver los vasos supraórticos el tráqueo cefálico la carotida de la subclavia tenemos que ver que salga del ventrículo del medio que el callado sea correcto y que venga la aorta descendente en este mismo corte a veces puedo ver la vena cara pero si no la veo en este corte estoy obligada a buscarle en otro corte y ver que se continúe el arco de la pulmonar igualmente o sea busco otro corte sagital donde veo el ventrículo anterior veo la salida de la pulmonar del lado sus ramificaciones y el conducto arterioso y tengo que ver también que se me trae el reto a la aorta descendente esto ya son cortes que nosotros buscamos a nivel avanzado las cabas tengo que ver la cava superior tengo que ver la cava inferior y además tengo que seguirla lo más posible hacia el abdomen y ver que no está interrumpida tengo que ver cómo está la entrada de la vena umbilical y tengo que ver que existe la presencia del conducto venoso el ductus venoso lo puedo evaluar también en un corte abdominal donde muchas veces lo medimos pero esta es la manera correcta de ver la entrada y si no lo veo y si no lo encuentro y si no lo encuentro entonces puede ser que no exista ductus venoso esta es una anomalía es una cardiopatía y además muy asociada a dar entonces si a ustedes no les consta que hay un conducto venoso no lo pueden insonar fíjense a donde deben la vena umbilical y hay que buscar otras cosas este mismo en la avanzada entonces ya no es cualitativa además la revisión nosotros tenemos normalidades que están escritas desde hace más de 10 años por Schneider y todas las medimos nosotros tenemos que ver un corazón podemos medir tanto los diámetros de entrada como transversos en diástole de los ventrículos podemos medir las áreas atreales podemos medir todas las válvulas la orca la orca ascendente podemos medir la midral la tricúspide vemos también la válvula pulmonar la arteria pulmonar inclusive las normalidades de sus dos ramas es decir nosotros en una época de avanzada ya medimos todo porque lo que buscamos entonces ya es caracterizar una patología este es un ejemplo de lo que manejamos nosotros como nuestra base de datos y calculadora donde ya integramos las normalidades y entonces ya yo voy metiendo los datos y si yo meto un día otro valvular para estas semanas en este caso ya me dicen no solo que es patología patológico perdón sino cuántas setas por debajo y con esto yo ya caracterizo una patología y de eso es una patología que puede ser por ejemplo quirúrgica fetal o si puede requerir otro tipo de manejo entonces esto es importante a nivel de ecocardio avanzada también es importante que sepan que la ecocardio avanzada no solo se puede hacer en segundo trimestre las pacientes que tienen riesgo desde el primer trimestre se puede hacer una ecocardiografía precoz usualmente las indicaciones cuando se tiene un camisaje positivo son estas pero inclusive el ductus venoso reverso a pesar de una translucencia local tiene un 10% de interacción única con lo cual hay protocolos internacionales que indican que un ductus venoso reverso puede ser indicación para ecocardio por si solo es importante que también tomemos en cuenta que las translucencias muy elevadas arriba de 5 milímetros son puro factor de riesgo para ecocardio más que para la nucleolía y la ecocardio se hace entre la semana 13 a 16 porque lo que se busca es una detección alta de más del 90% de tasa de éxito y esto está bien publicado también desde hace muchos años donde la tasa de éxito del 92% después de la semana 13 depende de la vía transvagina muchas veces pensamos esta paciente está gordita entonces la manda la doctora alrededor de la semana 18 para que lo vea mejor entre la 13 y la 16 estos corazones se alcanzan muy bien vía vaginal y los vemos muy muy bien inclusive en pacientes obesas y son corazones que se exploran como este o sea fíjense este es un barrio de llave como el que les enseñé previamente pero son 14 semanas se ve la horta perfecto la salida de la pulmonar y el 3 vasos tráquea y esto se puede explorar en blanco y negro y en color por vía vaginal sin ningún problema de hecho nosotros cuando hacemos una exploración de primer trimestre hacemos un barrio de llave entre la semana 12 y 14 pero no es lo mismo hacerlo a las 12 semanas que cuesta mucho trabajo que hacerlo a las 3 entonces aquí ya se puede explorar muy bien el corazón y ver por lo menos descartar la patología más grande y más frecuente esto es un canal atrioventricular fíjense son 12 semanas de gestación y aquí ven el hueco tan grande que tiene este corazón en medio hay una pérdida completa de la cruz del corazón no hay dos válvulas atrioventriculares esto se puede diagnosticar desde la semana 12 y la primera manifestación puede ser una reportación de cuspidia o un punto de loso reverso o un corazón izquierdo hipoplásico fíjense como aquí yo puedo agarrar y decir es que no lo veo bien a lo mejor es que me estoy poniendo mal a lo mejor es que me estoy poniendo mal pues no se están poniendo bien y simplemente no tiene corazón izquierdo y cuando nosotros nos vamos a ver todos los otros flujos en color y las estructuras buscamos el corte de los tres vasos tráquea y fíjense como se ve un flujo correcto en azul alejándose y otro retrogrado acercándose esto es un tres vasos tráquea donde hay una discordancia en la coloración de los flujos y eso nos quiere decir que es una cardiopatía severa y que depende del conducto arterioso entonces esto se puede diagnosticar desde temprano es importante que lo sepamos de copardiografía funcional vamos a hablar ahorita después del corte entonces esto lo dejo por el momento y nada más para terminar vamos a hablar de lo que es propiamente la relevancia clínica de detectar este tipo de situaciones primero si nosotros detectamos temprano una cardiopatía congénita nosotros tenemos que caracterizarla bien lo primero que vamos a ver es que hay cardiopatías muy severas como este corazón izquierdo hipoplásico que les enseñaba son 12 semanas estos bebés en nuestro medio se mueren en el 100% la cirugía correctiva se hace muy poco aquí para lo que es una ausencia de corazón izquierdo y particularmente en estas condiciones con lo cual el hecho de tener un pronóstico inicial contemplarlo desfavorable si permite legalmente aquí en nuestro país hacer una malformación incompatible con la vida que los pacientes llegan a no tomar una decisión si lo desean así si no lo desean así son malformaciones que de todos modos tienen un riesgo fetal de muerte interuterina muy alto y también es importante decirle esto a los pacientes porque muchas veces ellos esperanza nos esperan si nosotros les decimos nosotros te vigilamos hacemos lo que tú quieres no hay problema pero este bebé en una exploración podemos llegar a encontrar que ya claudicó y ya falleció y los pacientes se preparan para eso por eso es importante también contar con psicólogos con tanatólogos y poder verdaderamente darles esta información a los pacientes si son cardiopatías que son severas evolutivas que ahora veremos un ejemplo pues entonces hay que hacer un control seriado hay que ver si están evolucionando a severidad a lo mejor lo veía yo muy bien pero de repente me empieza a hacer una discordancia en los ventrículos y entonces ya no pueden hacer donde yo quería ya tiene que nacer en otro lado o ya tiene que operarse en otro lado entonces esto es importante pero el punto más importante siempre va a ser que identificar las cardiopatías que son conducto dependiente y esto es lo que les decía yo con el corte de tres vasostraca esto es lo más importante si ustedes ven un color que va en un sentido y un color que va en otro sentido esto quiere decir que esta cardiopatía depende de que el conducto arterioso esté permeable cuando el bebé nazca ustedes acuerden que si un bebé nace respira a lo largo de los dos tres días subsecuentes o a veces en horas puede cerrarse el conducto arterioso y este conducto arterioso es lo que está haciendo que este bebé esté vivo en este momento entonces en el momento en el que respira si esto se cierra sin dar tiempo para la corrección quirúrgica este bebé entre en choque cardioménico y se muere entonces el hecho de simplemente identificar que estos flujos van discordantes dan la oportunidad de decir este bebé tiene que nacer donde los neonatólogos le pongan prostaglandinas donde estén vigilando este corazón desde un principio y donde se pueda operar dentro de las primeras horas o días de vida entonces esa es la diferencia que hace que estos niños no se mueran este es un ejemplo del caso clínico ya para determinar nada más este obviamente si ustedes lo ven en cualquier exploración van a detectar que es un corazón anormal ya se ve que tiene una cara de omega severa pero además se ve que tiene una insuficiencia severa bivalvular pero este es un ejemplo por ejemplo de que si ustedes detectan y empiezan a medir ustedes pueden ver y decir bueno yo no sé si está chico el derecho o grande el izquierdo con lo cual cuando ya medimos usamos las normalidades nos damos cuenta que la tricúspide en realidad tiene un valor completamente normal pero la mitral es la que está más pequeña y el ventrículo está más dilatado y entonces yo me voy a buscar el siguiente paso que es la aorta y veo una aorta muy pequeña que a la hora de medirlo me da casi 6 veces más menos más bien más pequeña del tamaño que debería de tener entonces esto es una estenosis aórtica crítica yo voy y me mido todas las estructuras todo, 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 todo fíjense como el ventrículo izquierdo el diámetro de entrada se ve normal pero ya está distendido ya está muy grande a este nivel si esta es una cardiopatía evolutiva que era lo que mencionábamos pues este corazón izquierdo ahorita está compensando esa manguera estrecha que tiene que es la estenosis aórtica pero si yo lo debo evolucionar devolucionar a una hipoplasia del ventrículo izquierdo es decir va a terminar con un ventrículo izquierdo que no va a funcionar porque este ventrículo se va a cansar está bombeando la sangre contra una fuerza y se va a cansar y se va a desinflar como un globo que está casi no sobreinflado y ya no va a funcionar después de nacer entonces este es un ejemplo que ponemos siempre para decir que son de las pocas patologías calviacas que son es posible hacer una intervención en nuestro país ya llevamos 8 esta es la primera que se hizo en el 2012 es la introducción con una aguja el video no es muy bueno disculpen por eso pero yo creo que se alcanza a ver que entra la aguja hacia la horta que es esta que está aquí va a haber un momento donde se tapa el flujo que es cuando se infla el balón para romper la válvula y hacer la válvula y luego se destapa y ven ustedes como se ve un flujo rojo con azul que es la insuficiencia y entonces esto se hace para romper la estenosis para romper la válvula y darle permeabilidad a esa horta y lo que buscamos es un resultado como este donde el ventrículo sigue igual porque tendrá que ir